Se comienza a no entender. Con emoción doy inicio al relato de las extraordinarias aventuras de Joseph Roulettaville, quien siempre se había opuesto con tanta firmeza a que lo hiciera, que ya estaba resignado a no publicar la historia policial más curiosa de los últimos 15 años. Y nadie hubiera conocido toda la verdad sobre aquel asunto llamado El Cuarto Amarillo, que dio lugar a tantos dramas misteriosos y crueles, y al que mi amigo estuvo tan estrechamente vinculado. Pero un suceso hizo cambiar de opinión a mi amigo. A propósito de que al ilustre Stangerson le fue concedido el grado de Gran Cruz de la Legión de Honor, un diario de la tarde, en un artículo ignorante o pérfido, resucitó una terrible aventura que Joseph Roulettaville deseaba ver olvidada para siempre. El Cuarto Amarillo. ¿Quién se acordaba de aquel asunto que había dado tanto que hablar hace 15 años? Se olvida muy pronto en París. ¿No se había olvidado acaso el nombre del proceso de Naives y la trágica historia de la muerte del pequeño Meraldo? Y sin embargo, la opinión pública estaba en esa época tan alterada por la vista del proceso que una crisis ministerial, que estalló por aquel entonces, pasó completamente inadvertida. Ahora bien, el proceso del Cuarto Amarillo hizo más ruido todavía. Durante meses, el mundo entero se preocupó de este oscuro asunto, el más oscuro que se le haya presentado a la policía y sometido a la conciencia de nuestros jueces. Todo el mundo buscó la solución de este problema subyugante. Fue como un dramático jeroglífico, sobre el cual se encarnizaron la vieja Europa y la joven América. En verdad, y puedo decirlo, puesto que yo no hago más que transcribir una documentación excepcional que permite arrojar nueva luz sobre el asunto, no creo que se pueda encontrar algo comparable. En cuanto a misterio, al increíble misterio del Cuarto Amarillo. Lo que nadie pudo averiguar ni sospechar siquiera, fue descubierto por el joven Joseph Rouletteville, de 18 años de edad, entonces cronista en un gran diario. Pero cuando se presentó en la audiencia de lo criminal con la clave del asunto, no dijo toda la verdad, solo dio a conocer lo necesario para contar lo inexplicable y para que se absolviera a un inocente. Las razones que tenía para callar han desaparecido, más aún, hoy él debe hablar. Sin más preámbulo, relataré el caso del Cuarto Amarillo, tal como se presentó ante los ojos del mundo, al día siguiente del drama ocurrido en el castillo de Glandier. El 25 de octubre de 1892, Le Temps, el diario de la tarde, publicó esta noticia. Un espantoso crimen acaba de cometerse en el Glandier, en el linde del bosque de Santa Genoveva, más arriba de Epinay, en casa del profesor Stangerson. En la noche, mientras el sabio trabajaba en su laboratorio, se intentó asesinar a la señorita Stangerson, que descansaba en una habitación vecina al laboratorio. Los médicos no responden de la vida de la señorita Stangerson. Una profunda emoción se apoderó de París. Ya en aquella época, el mundo científico estaba muy interesado por los trabajos del profesor Stangerson y de su hija. Se esperaba para muy pronto una conferencia que el profesor dictaría en la Academia de Ciencias, sobre su nueva teoría acerca de la disociación de la materia. Se aseguraba que la presentación de sus investigaciones causaría verdadera sensación. Al día siguiente, los diarios de la mañana estaban dedicados al drama. En Le Matin, bajo el título Un crimen sobrenatural, se leía. Estos son los únicos detalles que hemos podido obtener sobre el crimen del Castillo del Glandier. La desesperación del profesor Stangerson y la imposibilidad de recoger ningún informe de labios de la víctima han dificultado tanto las investigaciones que no es posible hacerse la menor idea de lo que pasó en el cuarto amarillo, donde se encontró a la señorita Stangerson agonizando sobre el piso. Solo hemos podido conversar con don Jacques-Louis Moustière, un viejo servidor de la familia Stangerson. Él entró en el cuarto amarillo al mismo tiempo que el profesor. Ese cuarto comunica con el laboratorio y se encuentra en un pabellón al fondo del parque, a unos 300 metros del castillo. Eran las doce y media de la noche, nos dijo don Santiago. Me encontraba en el laboratorio, donde aún trabajaba el señor Stangerson cuando ocurrió el hecho. Yo había arreglado y limpiado los instrumentos y esperaba que se retirara el señor Stangerson para irme a acostar. La señorita Matilde había trabajado con su padre hasta medianoche. Al dar las doce campanadas, la señorita se levantó y besó al señor, dándole las buenas noches, y me dijo, —¡Que descanse, Santiago! Luego abrió la puerta del cuarto amarillo. La oímos a cerrar la puerta con llave y echar el pasador, tanto que no pude menos que reír y decir al señor. La señorita se está encerrando bajo siete llaves. Seguro que tiene miedo del animalito de Dios. El señor no me oyó. Tan preocupado estaba, pero un maullido atroz me respondió desde afuera, y reconocí precisamente el aterrador grito del animalito de Dios. —¿Tampoco nos irá a dejar dormir esta noche? Pensé. Conviene que le advierta, señor, que hasta fines de octubre habitaré en el desván del pabellón, sobre el cuarto amarillo, a fin de que la señorita no se quede sola toda la noche en el fondo del parque. La señorita tiene el capricho de pasar la buena estación en el pabellón. Sin duda, le parece más alegre que el castillo, y desde que fue construido hace ya cuatro años, no deja de instalarse allí a partir de la primavera. Cuando llega el invierno, la señorita vuelve al castillo, porque en el cuarto amarillo no hay chimenea. Con el señor Stangerson seguíamos en el pabellón sin hacer ningún ruido. Sentado en una silla, yo miraba al profesor pensando, —¡Qué hombre tan sabio y tan inteligente! Le repito que no hacíamos ningún ruido, pues pienso que el asesino debe de haber creído que nos habíamos ido. Y de pronto, mientras el reloj daba el toque de las doce y media, un clamor desesperado partió del cuarto amarillo. Era la voz de la señorita que gritaba, —¡Me matan! ¡Socorro! ¡Papá! ¡Papá! Y se escuchó un disparo. El señor Stangerson y yo nos precipitamos hacia la puerta, pero estaba cerrada, bien cerrada por dentro, con llave y con pasador. Tratamos de forzarla, pero era sólida. El señor Stangerson parecía loco, y era en verdad como para perder la cabeza, pues oíamos a la señorita, que con voz estentórea decía, —¡Socorro! ¡Socorro! Su padre daba terribles golpes contra la puerta, con lágrimas de desesperación e impotencia. Entonces tuve una inspiración. El asesino tenía que haberse introducido por la ventana. —¡Voy a entrar por la ventana! exclamé, y salí corriendo del pabellón. Lo malo es que la ventana da sobre el campo, de manera que el muro del parque impide llegar enseguida hasta ella. Salí al parque y corría hacia la verja. En el camino me encontré con Bernier y su mujer, los porteros, que acudían atraídos por los gritos. Los puse al tanto de la situación. Le dije al portero que fuera a acompañar al señor, y le ordené a la mujer que me abriera la puerta del parque. Minutos después estábamos, la portera y yo, delante de la ventana del cuarto amarillo. Como había un hermoso claro de luna, pude ver que nadie había tocado la ventana. Los barrotes estaban intactos, y tras ellos, los postigos continuaban cerrados, y con sus pestillos de hierro, tal como lo había dejado yo mismo la víspera por la noche, como siempre lo hacía. A pesar de que la señorita, sabiendo que yo estaba muy cansado, me había dicho que los cerraría a ella misma. El asesino, pues, no había entrado ni salido por allí, pero yo tampoco podía entrar. Era como para volverse loco, la puerta del cuarto cerrada con llave por dentro, y los postigos de la única ventana también. Por encima de los postigos, los barrotes a través de los cuales no era posible pasar el brazo, estaban intactos. Y la señorita pedía socorro, o más bien no, porque ya no se la oía. Solo escuchaba el ruido que hacía el señor que continuaba tratando de forzar la puerta. Nuevamente corriendo, regresé con la portera al pabellón. La puerta resistía, a pesar de los golpes furiosos del señor Stangerson y de Bernier. Por fin cedió. ¿Y qué fue lo que vimos a la luz de la poderosa lámpara del laboratorio que alzaba la portera? El cuarto amarillo es pequeño. La señorita la había amueblado con una cama de hierro bastante ancha, una mesita de luz, un lavatorio y dos sillas. Así pues, lo vimos todo al primer golpe de vista. La señorita, con su camisón de dormir, estaba tirada en el suelo, en medio de un desorden increíble. La mesa y las sillas estaban volcadas, demostrando que allí había tenido lugar una violenta lucha. Sin duda, habían arrancado a la señorita de su cama. Ella se encontraba bañada en sangre, con terribles marcas de uñas en el cuello, y en la sien derecha tenía un agujero por el que corría un hilo de sangre, que había formado un pequeño charco en el piso. Cuando el señor Stangerson vio a su hija en aquel estado, se precipitó sobre ella lanzando un grito desesperado. Comprobó que respiraba aún y se quedó junto a ella, mientras nosotros buscábamos al miserable asesino. Pero ¿cómo explicarse que hubiera desaparecido? Nadie bajo la cama, nadie detrás de los muebles, nadie. Solo sus rastros, las marcas ensangrentadas de una ancha mano de hombre en las paredes, y sobre la puerta un gran pañuelo empapado en sangre, una vieja boina, y en el piso la huella de sus chanclos. El hombre que había caminado por allí tenía pies grandes, y las suelas habían dejado una especie de hollín negruzco. ¿Por dónde había entrado? ¿Por dónde escapó? No hay chimenea en el cuarto amarillo. No pudo salir por la estrecha puerta, pues la portera sostenía la lámpara en el umbral, mientras que el portero y yo buscábamos al asesino, a pesar de que en aquel cuarto es imposible ocultarse. La ventana permanecía cerrada, con sus postigos también cerrados y sus barrotes intactos. Entonces, yo comencé a creer en el diablo. De pronto, en el suelo descubrimos mi revólver. Sí, mi propio revólver. Eso me volvió al sentido de la realidad. El diablo no hubiera necesitado de mi revólver para matar a la señorita. El hombre que había estado sin duda subió primero a mi desván, tomó mi revólver del cajón en que lo guardaba y se sirvió de él para su obra. Comprobamos, examinando los cartuchos, que el asesino había hecho dos disparos. Por suerte, yo estaba con el señor Stangerson en su laboratorio cuando sucedió el hecho. Si no, yo no sé qué hubiera pasado con el hallazgo del revólver. Quizás a esta hora estaría en la cárcel. A la justicia le basta eso para mandar a un hombre a la guillotina. Le Matán a continuación señalaba que hasta ahí llegaba el relato de don Santiago y agregaba Hubiéramos querido hacerle muchas otras preguntas, pero fue llamado por el juez de instrucción que desarrollaba sus interrogatorios en el gran salón del castillo. Nos fue imposible penetrar en el glandier. Varios agentes policiales que observaban cuidadosamente todos los arrastros que pueden conducir al asesino se encuentran allí vigilando una amplia zona. Junto a la verja del castillo esperamos la salida del señor de Marquette, el juez de instrucción de Corvay y antes de que subiera al coche le preguntamos si podía darnos algunos datos sobre este asunto. Esta fue su respuesta. Me es imposible por el secreto de su Mario decir una palabra. Por lo demás es el asunto más extraño que he conocido. Cuanto más cree uno saber algo tanto más oscura se encuentra. Le pedimos que nos explicara estas últimas palabras y nos dijo textualmente si nada nuevo viene a agregarse a las comprobaciones materiales hechas hoy por el juzgado temo que el misterio que rodea este atontado no se podrá esclarecer pero es de esperar que la inspección de las paredes del techo y del piso que se comenzará mañana con el profesional que construyó el pabellón hace cuatro años nos dará la prueba de que no hay que desesperar jamás de la lógica de las cosas. Sabemos por dónde se introdujo el asesino entró por la puerta y se ocultó bajo la cama para esperar a la señorita Stangerson pero ¿por dónde salió? ¿cómo huyó? si no encuentra una trampa o una puerta secreta durante la inspección que iniciaremos mañana incluso el señor Stangerson y yo estamos resueltos a llegar hasta la demolición del pabellón si es necesario si no se encuentra nada habrá que creer en el diablo como dice don Santiago. El diario señalaba que el juez de instrucción había recalcado la última frase y concluía hemos querido averiguar qué quería decir don Santiago con la frase el grito del animalito de Dios que se trata de un gato lanza un grito particularmente siniestro el gato pertenece a una anciana que vive en medio del bosque a quien llaman la arrodillada porque tiene fama de santa el cuarto amarillo el animalito de Dios la arrodillada el diablo don Santiago es este un crimen muy enredado esperamos que mañana comience a aclarecerse mientras tanto se cree que la señorita Stangerson que no había cesado de delirar y que solo pronunciaba la palabra asesino no pasará de la noche finalmente entre sus notas de última hora le matan informaba que el jefe de la surete había telegrafiado al famoso inspector Frederick Larson para que regresara inmediatamente desde Londres donde se hallaba cumpliendo una misión gracias